¡Qué felicidad! Bienvenidos al episodio dos de Porque Soy Tu Madre, que tiene muchas connotaciones, pueden ser positivas o negativas. Estoy muy feliz de que en este episodio dos me acompañen Pamela Cerdeira. ¡Aplausos! Y mi amigocha Monse Estevez. ¡Bravo! Experta. ¿Sabías, Pam, que Monse tiene una licenciatura? ¿Es maestría o licenciatura? Tengo una licenciatura en psicología y una maestría en psicoterapia. Pero lo de la ciencia de la felicidad. Ah, es un diplomado. Es un diplomado. Imagínate qué maravilla ser experta en ciencias de la felicidad. Por eso te tenemos aquí entre otras cosas. Fíjense que el día de hoy es, como siempre, un tema controversial porque hablamos de qué tan importante o no puede llegar a ser el uso excesivo de electrónicos. Y llámese celulares, iPads, televisión y todos sus derivados. A mí, en lo personal, me pone muy nerviosa y me causa muchísima ansiedad el que mis hijos estén con una tableta. Entonces, más allá que haya controles parentales y demás, a mí me pone muy nerviosa. Eso por un lado. Y por otro lado, qué tantos beneficios y qué tantas desventajas, que no creo que haya ninguna, con las actividades al aire libre, juegos de mesa y lo que llamamos, lo que hacemos antes, jugar con un palito y con unas canicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo podemos darle a nuestros hijos un equilibrio en cuestión de salud mental? Con respecto a todas estas opciones que tienen hoy nuestros hijos y cómo a veces se nos salen de las manos. Primero que nada, ¿qué ventajas le des, Monse, al uso de electrónicos y, por supuesto, sus desventajas? ¡Véngase! ¡Venga de ahí! Bueno, las ventajas creo yo que es, obviamente, pues, estar actualizado. O sea, vivimos en un mundo lleno de tecnología y sería realmente, yo creo, una falta de respeto hacia nuestros hijos no permitirles estar en este mundo porque, pues, tarde que temprano les va a alcanzar, ¿no? O que se vayan como monjes al Tíbet. Exactamente, ¿no? O sea, que sean aislados completamente de lo que ocurre a su alrededor. Creo que aplazar lo más posible ese bombardeo de tecnología puede ayudar bastante. O sea, no quitarlo por completo, pero sí aplazarlo lo más que podamos. ¿Pero qué es lo peor que le podría pasar a nuestros hijos y por qué siento tanto pavor cuando no puedo tener el control del tiempo que mis hijos están en sus electrónicos? ¡Quítales el wifi! ¡Ya! ¡Qué problema! ¡Ay! ¡Nos quedamos sin internet! ¡Mamá, me compartes internet! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya sabes cómo son las cosas! Ahorita vamos con el punto de vista de Pamela, que me encanta y me aligera. ¿Pero qué es lo que te angustia? ¿Que no tengan la tecnología o que sí la tengan? No, por supuesto, sí quiero que sean parte de, como dices, es nuestra vida, no los puedo tener aislados. Me angustia la adicción que causa, como yo tengo adicción con el café, sí, solo tengo adicción con el café, no con nada más. Me angustia esa adicción que les causa, me angustia que piensen que solo pueden estar felices y que solo necesitan los juegos de iPad, que dejen de socializar, que dejen de vernos, que dejemos de conectarnos. Eso es lo que me angustia mucho. Pues tu temor es real. O sea, esa angustia que sientes, esa intuición de mamá que te dice, no sé si esto va a tener un buen resultado en mis hijos y estás en lo correcto. El exceso de uso de estos aparatos sí genera una adicción. De hecho, estos aparatos están diseñados para que te vuelvas adicto a ellos. O sea, todos los expertos en aplicaciones están investigando y todo el tiempo innovando en cosas que a ti te hagan cada vez querer pasar más tiempo dentro de su aplicación. Y la gratificación instantánea. La gratificación instantánea entre muchas otras cosas. Usan el mismo sistema que se utiliza en las casas de apuestas de Las Vegas, por ejemplo. Entonces, imagínate si tú al entrar a Facebook y a Instagram, tiene un sistema en donde quieres cada vez pasar más tiempo ahí. Ahora imagínate un niño que no tiene las herramientas para frenarse y decir, ya, hasta aquí voy a jugar esto, o hasta aquí voy a ver el iPad, porque está diseñado para que tu hijo quiera estar ahí metido todo el tiempo. Entonces, cuando tú ya intentas quitar ese aparato electrónico, lo que viene justamente es lo mismo que pasa en una adicción, esta necesidad. O sea, ya no es un quiero, es un necesito. De hecho, incluso a mí me pasó hace poco tiempo, yo estoy muy consciente de que tengo bastante adicción al celular y una de las cosas es que me metí a un taller de escritura, porque voy a escribir un libro, y una de las cosas que me dijeron es, desactiva todas las notificaciones de tu celular. Lo hice y te lo juro, a la media hora sentía yo un hueco en el estómago. Por no estar conectada. Un FOMO de, y si alguien me escribe, y si es importante, y si escriben del salón de la escuela de mis hijas, y si Facebook, y si Instagram, y si. FOMO, dícese de Fear of Missing Out, miedo de quedarse fuera. Exactamente. Oye, Monse, ahorita nos estás hablando cuestión de desventajas. También tiene ventajas y también hay que sentirnos bien al respecto. Es decir, mi ansiedad baja un poquito. Pam, ¿tú cómo llevas con tus hijos este uso de electrónicos? Y si te importa o te vale. Terriblemente mal, yo creo. No, sí me importa. Claro que me importa. Hay espacios donde está prohibido la comida, por ejemplo, está prohibido el teléfono, incluso para los adultos. O sea, mi esposo y yo sabemos que en ese momento los teléfonos se quedan fuera. A veces Sofía es la que nos recogía todos los aparatos. De pronto hay excusas, ¿no? Es que es del trabajo y entonces tienes que contestar y demás. Pero, pero procuramos que sea una regla porque sí creo que hay momentos que hay que seguir con esa bonita costumbre de nuestros ancestros de mirarse a los ojos mientras uno está comiendo y preguntar cómo estás, cómo te fue en tu día, a ver si están tristes y están enojados y demás. Es muy difícil, o sea, es una lucha constante. Yo sí creo que he intentado todo, bloqueos parentales. Me acabo de dar cuenta que el bloqueo parental, Sofía tiene un límite, Sofía tiene cuatro años, cinco, seis, seis años. Cuatro, cinco, seis. Echen sus apuestas. ¿Cuántos años creen que tenga? Seis años. Y tiene límite de tiempo de pantalla en el iPad. ¿Cuánto tienes de límite? Ha de tener quince minutos, pero no tiene contraseña, entonces le pone límite de tiempo ya llegó a omitir por todo el resto del día. Ya me di cuenta que hace eso. Entonces. Nos dan tres vueltas los hijos. O sea, sí hay herramientas que te permiten hacerte la vida más fácil. Con Benjamín alguna vez me pasó que tenía todos los juegos que había querido bajar, los bajó. Y entonces un día yo de pronto me pareció que eran algunos demasiado violentos. Entonces lo que hice fue poner el control parental y y permitir que solo estuvieran activos los juegos de cierta edad hacia abajo. Y ya se cuenta que él tenía cuatro y los juegos eran de siete para abajo, ni siquiera lo puse en su edad. Y entonces de repente me dijo, oye ma, pero ya no está este juego y este juego y este juego. Le dije, sí, pero no te los quité yo. Te los quito el iPad porque. Le echamos la culpa a las clasificaciones. Exacto. De algo tienen que servir. ¿Sabes qué me contestó? Ya me hacía falta. No hubo más pelea por por el tipo de juegos. O sea, creo que no hay nada más difícil que educar. Y de todas las maneras los vamos a echar a perder. O sea, de todas maneras lo vamos a hacer más. Sí, de todas maneras van a pasar horas en el psicólogo quejándose de lo que hiciste. La maternidad y la paternidad es lo único en lo que uno la rega siempre con las mejores intenciones. A ver. ¿Qué opinas de eso, Monse? Creo que es bastante, ¿sí? Sí. De todas maneras vamos a regar. Sí, y creo que también a mí me estresa más que el tiempo que mis hijos pasen en pantalla los consejos de cómo ser una buena mamá. O sea, cada vez que me aparece en Facebook un limíteles el tiempo en pantalla. No les digas que no. Diles que sí, pero sonríe. Léeles un cuento todas las noches. Que coman a fuerza una manzana. No les permitas que coman a... Eso me vuelve loca porque es imposible vivir ante esas expectativas. Porque entonces nunca llegas a la cuota. Exactamente. Pero de nada. Yo sí soy la peor madre del mundo. Yo sí los dejo que vean internet. Yo sí los dejo que vean YouTube. Yo sí los dejo que vean TikTok. A veces me aterro así. ¿Qué procuras? Pues estar al lado para asesorar y decir, oye, espérate, espérate. Eso que viste está mal por esto, por esto, por esto. Los preadolescentes, oye, espérate. ¿Sabías que se acaba de suicidar una chava en no sé dónde haciendo un reto? Vamos a hablar. ¿Qué estás viendo tú? O sea, que sí creo que nada, 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 nada sustituye la comunicación que puedas tener con tus hijos. Y si tú les prohíbes todo, te apuesto que allá afuera, el día que vayan a casa de un amigo, lo van a ver todo y lo van a tener sin restricciones y no van a saber ni siquiera qué se están enfrentando. Entonces, por lo menos que tengan la confianza de acercarse a ti y que tú puedas hablar con ellos de lo que están viendo, de lo que están haciendo, en la medida de lo posible. Es como una muestra de la vida, ¿no? Obviamente ahí están viendo, se están informando. Y hablemos justo a partir de este comentario que haces, de las ventajas que tiene el uso de electrónicos. ¿Qué ventajas le ves? Y es que le puedes ver alguna. Pues mira, o sea, yo creo que justamente la tecnología no es mala, la tecnología no tiene nada de malo, lo malo es el uso que hacemos de ella. El uso y abuso. Exactamente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, o sea, ya no tienes que memorizarte todo lo que antes te memorizabas en la escuela porque basta con entrar a Google y buscar algo y encontrarlo. Creo que esta capacidad de guardar información de los niños y adolescentes de ahora es increíble. O sea, ellos saben muchísimo más que lo que sabíamos nosotros a su edad porque la información está ahí, al alcance. Y su disco duro tiene mayor capacidad que nuestros discos duros, por supuesto, pero creo que mucho tiene que ver porque nosotros llenábamos ese disco duro con información de ¿en qué año fue la independencia de México? Y te lo tenías que grabar. Ahora los niños ya no les enseñan a memorizar, les enseñan a saber pensar, ¿no? Razonar, reflexionar, a buscar esa información porque ¿de qué te sirve saberlo si ya está ahí? Es más, las calculadoras, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo era malísima en matemáticas, y mi mamá me decía, ¿tú crees que tú vas a ir al súper cuando seas grande y vas a tener siempre una calculadora en tu bolsa? Sí. Y hoy en día le digo, mamá, aquí está mi calculador en mi bolsa, ¿no? Ya no necesito ni siquiera saber sumar, ¿me explico? O sea, así necesariamente. Hasta para él, para el quince, veinte por ciento de los restaurantes, ¿no? Exacto. Déjame sacar mi aplicación porque ya no me da para saber cuánto es el quince por ciento. También, qué triste. No creo que sea triste, creo que es diferente, y creo que justamente a veces en lo que caemos nosotros los papás es en eso, como pensar. La lloranza. La lloranza. Pensar que lo de nuestra época era mejor, pensar que los niños de antes, que lo que se hacían es entonces, y no es que lo que ahora hagan los niños esté mal, simplemente es distinto, y tienes que acoplarte a esas diferencias, a saber poner límites, por supuesto, pero también a entender que el mundo de hoy, pues ya no es el de antes, y por más que tú desees que sea como el de antes, y que salgan a la barranca a tirarse en la patineta, pues lo siento, pero ahora es otro rollo, ¿no? Entonces, de las bondades, ¿cuáles pondrías sobre la mesa? Pues una esa, herramienta, o sea, que los niños hoy en día reflexionan más, este, tienen la información más a la mano, también es una herramienta creo que para acercarnos a la gente si la, si la usamos de forma adecuada, nosotros nos vamos de viaje y mis hijas pueden hablar con sus abuelos, si un familiar vive en otro país, no se pierde ese contacto, entonces creo que también es, en ese sentido, es una muy buena herramienta, creo que es una herramienta también de creatividad, ¿no? Hay juegos, la verdad, padrísimos, ahora lo de la inteligencia artificial que mencionabas antes de empezar a grabar, este, saca cosas impresionantemente creativas, que la verdad es que acercarnos a ese futuro también es interesante, ¿no? Es interesante, pero no da un poquito también como de vértigo, de miedo, este, este metaverso, esta, estas nuevas formas de realidades, si da, si da miedo porque es desconocido y todo lo desconocido nos causa temor, pero no necesariamente es malo, ¿no? Y otra vez, la tecnología no es la mala, sino cómo la utilizamos y ahí es donde las mamás entramos con esos límites, ¿no? O sea, yo te voy a dar ese acceso a la tecnología, pero ¿cómo te voy a enseñar a que tú lo utilices? ¿Cómo te voy a enseñar a ser un buen usuario de esa tecnología? Primero tienes que aprender a tú ser un buen usuario de esa tecnología. Exacto, tú les estás formando, ¿no? Este, este concepto también de, de, porque me refiero también a, en un momento dado que a mí todavía no me toca, no sé si a ti, no, todavía no convenja, ¿no? Pero, o con PAM, cuestiones de pornografía, ¿cómo también puedes ir manejando este tipo de contenidos? A ver, yo me acuerdo que mis compañeros de cuarto de primaria les me quedaron una regañiza porque llevaron una revista pornográfica. ¿De qué era? Cuarto de primaria, tenían diez años. La famosa play. No, me sorprendería que mi hijo a los diez años habría, hubiera visto pornografía, pues la verdad no. Es digital, si los análogos llevaron una revista que implicaba un montón de cosas. Exacto. Que el otro que lo tiene al alcance de un clic. Creo que, creo que sí hay cosas que nunca cambian. Uno, los niños de hoy tienen la misma inmadurez que teníamos nosotros a esa edad, porque la evolución cerebral no se da de una generación a otra. Entonces, tenemos que entender que siguen siendo niños, que la vida es un proceso en el que uno aprende a hacer golpes y que se van a equivocar. No importa cuán encima estemos de ellos, van a mandar el mensaje equivocado en WhatsApp, van a tomarse la foto equivocada. O sea, esos errores los van a cometer. Y que nuestra chamba no es que no se equivoquen. Nuestra chamba es que cuando se equivoquen, estemos ahí para decirles, no hay bronca, todo se puede reparar, vamos a repararlo. Creo que eso es lo más importante. Y dos, o tres, ya no sé en qué número voy. Cuatro, cinco, seis. No sabe qué edad tiene su hija. Cuatro, cinco, seis. Las reglas de antes siguen siendo las reglas de ahora. Cambian las herramientas, pero el civismo es el civismo. No lastimar a otra persona, no hacer daño. Esas cosas se sostienen. Nada más que si antes no lo hacías cara a cara, pues hoy no lo hagas a través de un teléfono, no lo hagas a través de un dispositivo. Y creo que esos son los valores por los que hay que apostar. Ahora, ¿qué tiene de bueno la tecnología? A mí me parece que es el martillo. O lo usas para destrozar o lo usas para construir. Y pueden construir cosas maravillosas. Tú ves hoy clases de programación en niños de cuatro, cinco, seis años. O más. Y yo digo, si pasa horas en la pantalla, sí, pero está aprendiendo en un mismo procedimiento para crear una aplicación de una tarjeta donde te saluda una niña, resolución de problemas, tolerancia a la frustración porque se equivocan veinte veces y entonces tienen que volver a revisar el proceso para ver en qué se equivocaron. A la vez están viendo matemáticas, o sea, están viendo lógica. Entonces dices, wow, todo eso en una sola cosa. Lo que pueden hacer con la tecnología es maravilloso. Yo creo que lo que hay que estimular es su creatividad. A mí me repatea cuando me dicen mis hijos, mamá, ¿por qué el cielo es azul? No sé, mi amor, búscalo en Google. Ay, no. Pregúntale a tu chat de inteligencia artificial. Pero ¿cómo que no? Tienes la respuesta a todas tus preguntas a tu mano, ¿cómo te vas a quedar con la duda? Entonces estimularles que aunque tengan todo ahí, puedan seguir buscando y que aunque pareciera que todo está ahí, no todo está escrito, todavía queda un mundo por inventar, por resolver, por construir y que tengan esas ganas por seguirse lo comiendo, creo que es el mayor de los retos. Claro. Sí, y sobre todo tener, yo no sé si es correcto o incorrecto o el uso y abuso, creo que sí, como todo hay que ponerle límites para que no se desbarranquen, ¿no? Y como decías. Pero todo en la vida, ¿no? O sea, si haces ejercicio, pues tampoco puede ser ejercicio dos horas por día. Tampoco puede ser. Exactamente. Y justo de eso vamos a hablar en un momento más, de esta otra cara de la moneda que no es para nada tecnológico, sino es actividades al aire libre, la socialización. Siento que a veces podrías quedarte en un tipo de cajón, ¿no? Si estás solamente en los electrónicos, porque entonces te haces muy individualista, tal vez. Pero eso estaba por platicarse en el siguiente bloque. Así que ahora regresamos con ustedes. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. ¿Siente y canta con María Inés? Es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrua, El Sótano Niños, Sunborns, La Increíble, Orion Kids, librerías Gumbil o Amazon. Gracias por continuar disfrutando Porque Soy Tu Madre. Ya estamos de vuelta en Porque Soy Tu Madre. ¿Qué onda? Electrónicos, actividades al aire libre, no puedo, es demasiado, la paternidad y la maternidad de verdad que a veces nos vuelven locos, queremos ahorcarlos, queremos darnos unas vacaciones, queremos irnos a Acapulco, queremos irnos a Acapulco. No, aquí tengo a la defensora número uno de contra las nalgadas, ¿eh? Así que si usted alguna vez ha nalgado a su hijo, aquí está alguien para ponerlo en tela de juicio, ¿no, Montse? No, no, tela de juicio. No, claro que no. Vamos a hablar ahora de las ventajas de todas estas actividades al aire libre, que ahora también los niños, por ejemplo, Pedro Pablo, que tiene ocho. No piensa en otra cosa que no sea fútbol. ¡Qué bueno! Y me parece excelente, pero también fútbol en el iPad y ahí sí me descontrola. ¿Cuáles son las bondades, por supuesto, de, y quiero que me hables a nivel cerebral, Montse, de estar en actividades al aire libre, de pertenecer a algún equipo, de hacer deporte y, por supuesto, de todas las ventajas también de este tipo de juegos de mesa, pero que no sean online, que no sean electrónicos. Ok. Bueno, el ser humano está diseñado para vivir en el mundo real, ¿no? Obviamente, no en un mundo hecho por computadora. Entonces, todo nuestro cableado, pues, está diseñado para encenderse y mandar neurotransmisores, hormonas y demás a nuestro cerebro y a todo nuestro cuerpo cuando tenemos contacto con la naturaleza y con otras personas, sobre todo, ¿no? Entonces, ahí viene la socialización, que no la tenemos cuando estamos conectados a un aparato. Totalmente. De otra forma. Nada va a sustituir la socialización, carne y hueso, viéndote a los ojos, contacto físico, o sea, nos acerca a lo mejor el socializar a través de una pantalla. Yo he visto que los juegos, los niños se conectan en línea para jugar con sus amigos a fútbol, pero nunca va a sustituir el jugar fútbol tú y yo una cascarita. El darse los trancazos, ¿no? Exacto. Entonces, sí puede acercarnos y darnos una probadita de esa socialización, pero no lo va a sustituir. Cuando nosotros estamos con otras personas, secretamos serotonina, adrenalina, hormonas neurotransmisores que son, este, activadores de la felicidad, del bienestar, del afecto, del vínculo, y lo mismo pasa cuando nos acercamos a la naturaleza, a los animales, a los árboles, todo lo que sea el aire libre, incluso salir de una terraza y respirar el aire. Ya cambiaste, exactamente, ya tu estado de ánimo ya cambió, mejoró. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué pasó, por ejemplo, en la pandemia? En la pandemia que muchos niños estaban en departamentos sin acceso ni siquiera a una terraza o a un airecito de la ventana, incluso se detectaron muchos casos de falta de vitamina D. O sea, ya simplemente, ¿no? Por los requisitos del cuerpo, por ahí escuché alguna cita que decía, los seres humanos somos como plantas, pero con emociones. Necesitamos agua y sol. Básicamente, ¿no? Unas plantas un poco más complejas. Exacto. Difíciles de cuidar. Difíciles de cuidar, pero al fin y al cabo somos también animales, mamíferos, ¿no? Que necesitamos. Tú, por ejemplo, cuando estés muy estresada, quítate los zapatos y camina descalza por el paso de tu jardín, te va a cambiar por completo el estado de ánimo. Y pareciera lo más simple y bobo de hacer, sin embargo, ese contacto con la tierra, con la naturaleza, hace que nuestro cerebro funcione diferente. Te conectas. Tú también tienes este tipo de actividades con tus hijos, ¿no? Vi que también en pandemia hiciste tu huerto, o sea, ¿buscas también este tipo de actividades con tus hijos? Sí, este. O se resisten. No. No, yo creo que hay cosas que el ejercicio, por ejemplo, creo que es un tema que ni siquiera tendría que ser cuestionable y lo vivimos nosotras. Cuando tú corres, corres. Estás corriendo y te vienen mejores ideas, te sientes mejor, tu cuerpo fluye mejor, tienes menos achaques y pues lo mismo les da a ellos. Creo que eso es prácticamente indiscutible y pues hay que buscar todo el tiempo esta oportunidad de eso, del contacto. Es indiscutible, pero algunos niños son mucho más flojitos que otros. Hay que ponerlos ahí, ¿no? Yo creo que es cosa de encontrar una actividad que te guste, ¿no? Y que disfrutes. Yo creo que hay un algo para todos y no para todos necesariamente es lo mismo. Una cosa, yo que soy la pérdida más del mundo y soy súper electrónicos, hay un detalle que a mí me tocó vivir y que creo que es bien importante y sí es en contra de las pantallas y lo entrecomillo. Porque te oí hablar de la serotonina y tal y decía, a ver, los electrónicos también causan la secuencia de estos neurotransmisores y demás. Pero también secretan cortisol. Ah, espérame, espérame, ahí va. Y porque en algunos casos los satanizamos y en otros no. O sea, no en el deporte, pero sí en los electrónicos. A mí me ha pasado así, mi hijo de, voy a ir a casa de un amigo y me habla a las dos horas. Oye, ma, ¿vienes por mí? ¿Te peleas? ¿Te pasó algo? Pandemia, ¿eh? No, 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 pero ya van por mí. Ok. Entonces iba por él, llegaba a la casa, se conectaba a jugar. ¿Con quién estás jugando? Con el amigo. Con el que estás en su casa. Sí, es que queremos jugar en línea. Entonces, esos eran cambios de comportamiento. Y tuviera un kilómetro de distancia. De la pandemia, ajá, que a mí me sacaban mucho de onda. Pero de los tres, el que menos peor la pasó en la pandemia fue el que se conectaba a jugar con los amigos. Pero también de los tres fue el que tuvo problemas de vista brutales, ¿eh? O sea, en dos años la reducción visual fue brutal. Y estuvo probablemente relacionado con las pantallas. ¿Por qué? Porque al estar todo el tiempo enfocando tu vista en algo que está a cierta distancia, dejas de ver aquello que está a lo lejos, como si estuvieras jugando fútbol, o en la escuela que de pronto te distrae y volteas a ver algo, o haciendo, jugando básquet, o lo que fuera. La visión focalizada en un objeto durante, pero ¿cuánto tiempo pasaba? ¿Para qué horas al día? Para que pasara eso. Para que se echara siete horas de clases, más ponle que se echara cinco horas jugando con sus amigos. ¿Y qué decías? Vamos a limitarle las pantallas y te sacabas a su cuarto de lo días muerto de la risa. ¿En serio le vamos a limitar las pantallas? En este momento en que todos estamos luchando por sobrevivir. Exacto, era una lucha por sobrevivir, pero eso puede quedar punto y aparte. Pero ahí sí, o sea, al menos en mi caso vi, de forma inmediata, en un daño físico, que era en este caso era la vista, el efecto de las pantallas. ¿Y fue un daño permanente en la vista? Sí, sí, o sea, que ya tienen que usar lentes porque ya no ve de un ojo como veía antes. Y fue por el uso de la pantalla, no me queda duda algo. Porque además, mi esposo y yo usamos lentes ya, pero ahorita vi poquitío, o sea, no es algo que puede ser, hay un factor hereditario, no hay de dónde. Sí, fue definitivamente por el uso y abuso de los aparatos. También el sueño, o sea, además de daños visuales, también representa un súper problema para poder tener un descanso óptimo en los niños. Dicen que la luz azul, yo eso sí, a partir de las seis y media no me importa, ya no pueden ver aparatos. Y quizás soy muy exagerada, pero no lo hago porque si no, no descansan y al día siguiente están como en ergúmenos. Ya quedas a dormir. ¿No? Ocho y media, nueve, pero también con diferentes edades, pues al grande les doy un poquito más y el chiquito sí se tiene que dormir más temprano. O sea, me vuelvo loca en las noches. ¿Para quién te van a tener tres? ¿Ves? Y eso que quería más. Pero exacto, este efecto también dañino con respecto al descanso, ¿no? Al sueño. Sí, no a todos los niños les afecta, también hay que decir eso. O sea, mis hijas antes de dormir ven la tele y tienen un sueño maravilloso. Entonces, no a todos nos afecta de la misma manera, pero a la mayoría sí les afecta la luz del celular y del iPad y de la televisión. Sobre todo, pues entre más cerca peor, ¿no? Este, para conciliar el sueño, definitivamente. Y ahorita que estábamos hablando de esta parte del cortisol, ¿no? Quería yo decir algo importante. El uso de los videojuegos y del iPad y del YouTube Kids y todas estas cosas que genera grandes cantidades de cortisol, que es la hormona del estrés en los niños, no es la única fuente de estrés en los niños, sino también el exceso de actividades y de expectativas a los niños también genera cortisol. Entonces, tampoco podemos pensar que si mi hijo se la pasa todo el día en el fútbol, en la gimnasia, en el básquet, en las clases de matemáticas, en el esto y en el otro, ¡qué bueno! Porque así no están pantallas. Sí, pero está excesivamente cansado, ¿no? Está cansado, está estresado, este, se espera mucho de él, tiene una vida de adulto cuando debería de estar teniendo una vida de niño. Entonces, tampoco podemos decir que el tener al niño saturado de actividades nos libra de esta parte de las pantallas. Porque lo que un niño necesita justamente es jugar, es tener una vida de niño. Y pareciera que hoy en día le hemos declarado la guerra a la vida de niño, ¿no? Yo creo que le hemos declarado la guerra al aburrimiento, ¿no? También. Sí puede ser. O al ocio. Sí, sí creo que es un factor importante. Y yo te decía, los papás nos hemos obsesionado con la idea de que nuestros hijos sean felices. Y una autora que a mí me gusta mucho, que es Shefalit Zavari, lo que dice es, por favor, no desees tanta felicidad a tus hijos. Porque al desearles tanta felicidad a tus hijos, no les vas a permitir frustrarse, enojarse, entristecerse, estar celosos, envidiar, que son emociones normales, humanas, que los papás nos hemos encargado de que nuestros hijos no las tengan. Y cuando llegan a consulta conmigo. O negarlas. O negarlas. Y cuando llegan a consulta conmigo y me dicen, es que no le quito el iPad porque se enoja. Es, ¿no? Es esta gran necesidad de los papás de, es que no quiero que se enoje conmigo además, ¿no? O sea, no quiero que se enoje. Si no se enojan contigo, algo estás haciendo mal. Totalmente. Totalmente. Y aparte no podemos ser sus mejores amigos. Ay, sí, best buddies, pues no. Necesitamos permitir que nuestros hijos se enojen por quitarles el iPad. Vamos, es normal, lógico, sano que se enojen, ¿no? Con sus papás sobre todo por quitarles el iPad. Porque también creo que ahí queremos evitarnos un malestar personal, porque también es horroroso estar peleado con tu hijo, sentir esa angustia que o está enojado, o está triste, o está frustrado. Es un momento que tenemos que aguantar, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que tolerar esa angustia que nos puede causar el que nuestros hijos no estén siempre contentos con nosotros, amorosos y cooperativos, ¿no? No, no, imposible. Es lo que se espera, ¿no? Es como es que mis hijos no me hacen caso, no me escuchan, no cooperan. Son niños. Se supone que eso deberían de estar haciendo. Claro. Es lo que viene en el manual. Justo hablando de esto de expectativas, no expectativas, yo siento que tú eres una mujer que justamente no tiene estas expectativas con sus hijos, ¿no? Y entonces siento que eres como más relajada, ¿no? No, también soy la loca de las clases. ¿O qué esperas? ¿O qué esperas de tus hijos? Soy la loca de las clases. La loca de las clases. ¿Les llenas la agenda? Porque, fíjate, creo que eso me da un control sobre las pantallas un poco. Justo lo que decías. Quito un poco de horas y entonces ya no tengo que estar encima del tema de las pantallas. Pero tampoco se dejan mucho, ¿eh? Yo creo, fíjate, yo... ¿Tampoco se dejan mucho de qué? Que les lleve la agenda, o sea. Ok. Y es agotador. Bueno, a Sofía de cuatro, cinco, seis, yo creo que todavía. No, no inventes, ¿no? Y es agotador lidiar con el... Ya vamos a la clase de natación. ¡No! Te toca la hoja de matemáticas. Es que te tardas diez veces más nada más porque estás pujando cada operación. Este, pero... Pues es que lo difícil es el equilibrio, ¿no? Y decías, yo no les deseo, no les deseas tanta felicidad. Yo lo único que les deseo es algo que les apasiona. Con eso. Y eso pido, que mis hijos atraviesen la adolescencia teniendo algo que les emocione muchísimo. En el caso, la grande lo encontró muy rápido, que fue siempre el teatro musical y con eso amenazaba. No tomas natación, te saco de las clases de teatro. Unas por otras, así me pagas. Y yo decía, ojalá sí tomé, porque no la voy a sacar de las clases de teatro. Y no la voy a sacar porque es algo que le apasiona. Porque es su pasión. Porque es el aire libre, ¿no? O sea, es convivencia, es todo lo bueno que quieres que tengan. La que sea, ¿eh? Si la pasión es armar una computadora, si la pasión es pintar, lo que sea que tengan algo que les apasione. Yo creo que con eso, y impulsándolos, y abrazándolos, y dándoles todas las herramientas para que crezcan en eso que les guste, ya tenemos un camino un poquito más fácil. Un poquito más delineado, ¿no? Sí. Oigan, y yo también había escuchado mucho, y no sé si les pasa con sus hijos, que algunos tipos de videojuegos o demás hacen a tus hijos mucho más agresivos, irritables, contestones, rebeldes. Ahora tampoco vamos a satanizar los electrónicos porque ya hemos hablado también de las ventajas que tienen. Pero eso es cierto. ¿Sí te puede llegar a ser un niño mucho más agresivo con el uso de pantallas? Todos los neurólogos, en todos los artículos que busques acerca de uso de electrónicos, perdón por ser la mala del cuento, pero es verdad. Queremos esta información. Los efectos secundarios son esos, irritabilidad, falta de control de impulsos, poca tolerancia a la frustración, poca capacidad de espera, son promotores del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, son precursores de la depresión y de la ansiedad en la vida adolescente y adulta. O sea, todo nos está llevando hacia allá. Lo que pasa es que sí, como papás la verdad es que queremos tapar el sol con un dedo porque es muy cómodo, no lo niego, la verdad es que es una gran niñera, en momentos donde las mamás estamos saturadas es muy padre poder prender la tele y darte un break de tus hijos. ¿Pero tiene mucho que ver con los contenidos que elegimos? Por supuesto. ¿A veces a Benja qué le llegaba de contenido? ¿De qué? ¿De béisbol o de qué decías? Ay, no. ¿Qué pedía en CD? Este, de boliche. De boliche. Pero él lo buscaba, sí. De CD, ponme videos de lo que a él le gustaba y entonces sí, automáticamente. Porque también creo que los contenidos pueden hacer la diferencia, ¿o no? Bueno, sí. En general el tiempo en pantalla tiene estos efectos secundarios, pero obviamente hay peores contenidos que otros, ¿no? Y contenidos más adictivos que otros. Los videojuegos yo me imagino que son los más adictivos y los que podrían llegar a causar este tipo de agresividad o no. Los juegos, por ejemplo, como Roblox, está diseñado para que los niños se vuelvan adictos a estar ahí adentro. Porque además tienen recompensas instantáneas, ¿no? No hay Roblox que están muy padres, o sea, no todo es violencia adentro de Roblox. Por supuesto. Pero también muchos te llegan a tu estado de cuenta, ¿no? Ah, bueno, sí. También todas las recompensas le cuestan. Y no por la violencia, sino. Sí, exacto. No por la violencia, sino por lo adictivo. O sea, por el querer estar ahí metido todo el tiempo. Por eso es tan importante ese, que el control parental, pues no es el que tiene el aparato. El control parental eres tú. O sea, sí hay juegos que producen mucha más agresividad que otros. Definitivamente. Definitivamente, pero esos síntomas son de cualquier tiempo en pantalla. Ok. Aunque estés viendo el programa, ¿sí? Sí. Wow. O sea, tiempo en pantalla. Se supone que antes de los tres años ningún niño debería de estar expuesto a las pantallas, cosa que no sucede. Es decir, que no puedes cambiar un pañal con tu niño viendo una pantalla. Eso es lo más terrible del mundo. Porque si tienes un stand que lo agarre, no le vaya a caer en la cabeza. Porque él no lo puede sostener. Me preocuparía más eso, claro. O sea, imagínate que tú cuando cambias el pañal de tu bebé, estás en esta interacción social de estarle haciendo trompetillas en la panza, de estarle hablando y platicando, de estar teniendo este vínculo afectuoso con él. Que te haga pipí mientras estás... Exacto. Hay que usar los conitos para que no tomes pipí. Cuando pones un celular de por medio, toda esa interacción se perdió. Es terrible. Los niños van en las carriolas en los parques con el iPad, viendo el iPad en lugar de estar viendo el pase. Oigan, simplemente estas camionetas que tienen y que yo tuve muchos años, las camionetas con pantalla. Y ahora que quitamos esta camioneta y no tenemos pantalla, pues también te están contando los árboles. Qué aburrido, pero pues ni modo. O vas a cantar o vamos a escuchar cualquier cosa en el radio y vamos a cantar. Sí, tampoco quiero ser la... Ay, todo es perfecto. No, 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 de ninguna manera. Y justo lo que Pamela decía sobre este equilibrio, es lo más complicado de encontrar. Pero si tú pudieras, como experta, a la comunidad que tenemos acá, a todos los papás, ¿qué tanto tiempo es lo recomendable de ver pantallas en el día? Y sé que también es por edad. Va a ser muy diferente con un quinceañero a un niño de seis años. ¿Qué es lo recomendable? Lo menos posible. Lo menos posible, según tus... ¿Cuánto tiempo ven pantallas tus hijas? Mis hijas ven pantallas hora y media al día. Ok. Medido. Bueno, la chiquita ve más, porque la grande está en el equipo de gimnasia. Tiene actividades. La jala un poquito más, otro tipo de actividades. Sí, y Paula siempre ha sido en contra de las pantallas. En general no le gustan. Entonces ahí tengo una ventaja. Lo menos posible, yo sé que es cómodo, yo también las uso para darme un break. Sí. No las satanizo para nada, jamás he estado en contra de las pantallas, pero es una realidad que entre menos usemos las pantallas, más sanos emocionalmente son los niños. Entre más tiempo de juego libre les demos a nuestros hijos. Libre, ojo, libre. Libre, no estas charolas sensoriales de la espumita con el tiburoncito y la torta. No, eso no. Juego libre en el lodo, hacer tortas de lodo, este, jugar con el vaso que le habla al otro vaso, jugar que el tenis habla porque se rompió de aquí. Sí, eso es el juego libre, sin que tú intervengas, sin que digas vamos a jugar a, no. Déjalos que jueguen, que se aburran, que empiecen a inventar, que tengan esa creatividad. Hoy en día está muy de moda pedir que los niños mediten y hagan mindfulness, olvídense de eso. Déjenlos jugar. El juego es la meditación de los niños. Si quieres que tus hijos tengan bienestar y calma, déjalos jugar. Y entonces que un hijo te diga, mamá, estoy muy aburrida, es una buena oportunidad. Es una excelente oportunidad para decir, ahí está una caja de cartón, haz lo tuyo. Estoy súper ocupada, no te puedo ayudar. Exactamente, no podemos resolver todos los problemas de nuestros hijos y también algo que me llegó totalmente al corazón que dices, no podemos estarles deseando tanta, tanta felicidad a nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos también a que ellos sepan cómo manejar cada emoción, a que sepan que ninguna es incorrecta, ninguna está mal y que todas son transitorias, ninguna es permanente. Pam, ¿eres mucho mejor mamá terminando este podcast? ¿Habrá que preguntárselo a mis hijos en dos semanas? Yo creo que no, porque voy a retirar algunos celulares. Yo voy a quitar mi tarjeta de crédito. Ese es un principal paso. Pongan tripies los que quieran seguirle dando pantalla mientras cambien el pañal. Pongan un tripiecito. Que sea muy seguro, por favor. No, yo espero que sí. Sí, sí. Muchas gracias, Monse. Gracias, Pam. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Monse, por favor, repitan sus redes sociales para que los sigan. A mí me encuentran como arroba mentita, una mente chiquita en Instagram y en Facebook. Mientras dejen que sus hijos se aburran, a mí me encuentran como arroba pamcerveira en todos lados. Arroba pamcerveira. Esto fue Porque Soy Tu Madre. Y aquí les mando muchos besos. Gracias, Monse. Gracias, Pam, por haber estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!